Y bueno pues lo que les comentaba, vamos a escuchar un testimonio más de una persona víctima de elementos de tránsito. Lo detienen en un filtro, lo detienen en un puesto de revisión de estos instalados por tránsito del estado de Michoacán y al pedirle sus documentos, al violar por allí el primero, el artículo, el reglamento de tránsito y la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, querido auditorio, pues salió homónimo, con una orden, supuesta orden de aprehensión, una persona que ni siquiera es del estado de Michoacán, pero a este señor lo detienen elementos, él sí es michoacano y lo detienen elementos de tránsito del estado y vamos a escuchar todo lo que tuvo que pasar y que finalmente nada más le dijeron o le dieron hay un disculpe. Y me da gusto, me da gusto saludar a don José Rodríguez Salgado, víctima de extorsión. Don José, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señor. Aquí a la orden. Bienvenido. Platícanos un poquito su mala experiencia que, valga, pasó luego de que fue detenido en un retén, don José. Así es, veníamos de trabajar, yo me dedico a la construcción, veníamos de trabajar de Taretan, Taretan, pues está una hora más o menos de mi casa. El horario de trabajo nosotros es de salir a las cinco de la tarde. Llegamos a, ya tenían varios días ahí en Tiripetivo, poniéndose el retén. Llegué, me pararon, me pidieron mis documentos, les dije que pues si no hubiera cometido ninguna infracción, no tenían por qué pedirme documentos, según la abracción que usted mencionó. Pero se pusieron agresivos y, bueno, ya es total. Y ya con la hambre que uno traía, porque veníamos cansados, obvio, sin comer. Este, pues los revisaron. Al revisarlos, pues salió Nónio, que el chapo de Mexicali. Yo en mi vida jamás he pisado en Mexicali. He estado en Hermosillo, en Nogales. A veces mis hijos están en Estados Unidos y bajo camionetas de por allá, que me traen para mi trabajo o herramienta. Pero yo en Mexicali nunca, que era el chapo de Mexicali. Entonces, como tuve varios problemas, secuestros de mis hijos, pues me conocen en la PROCO, varias personas, entre ellos. ¿Ha sido víctima también de secuestro por el crimen organizado? Ajá, de mis hijos, no yo. Va a ser un año, el 20 de mayo, secuestraron a mi hijo. Y eso fue lo que me molestó y les dije que en un retén de esos, habían pasado con uno de mis hijos, secuestrado, en un yeta, de lujo. Y ni siquiera lo habían parado. Estaban de acuerdo o simplemente se les pasó. Fue cuando les dije que las personas... Secuestran a su hijo y pasan por un retén. Por un retén, estaba en el correo. Con él secuestrado. Con él secuestrado. ¿Y los policías no hicieron nada? No hicieron nada. Nomás a él lo llevaban con la camiseta así, tapada. Convierta el rostro. Ajá, llegando ahí lo bajaron, le dijeron, pórtate bien o con otras palabras, pues, o va a haber problemas. No dijo nada, ni siquiera pararon el carro. Se siguieron de breve. Entonces les dije eso y más se molestaron. Dije, entonces, ¿para qué sirven los retenes? ¿Para parar pura gente que trabaja? Pura gente humilde, como yo, que andamos trabajando carros de lujo, ni los paran siquiera. Bueno, para no serán muy cansadas. La fecha no me acuerdo. Hace como un año y medio, un mes y medio, perdón, dos meses, por ahí así. Es más, ni me quiero acordar. Les hablé a los antesecuestros, tengo varios contactos ahí. Y les dije, oye, me pasó esto y esto y esto. Tú diles, no, son parte de la justicia, parte de la policía. Para mí las policías son todos igual. Diles, ¿quién soy yo? Allá hay una, yo hice denuncias, yo denuncié todo correctamente. Y está el proceso abierto, pues. Me están confundiendo. No, no, que es un protocolo que tienen que traerlo acá a Morelia y que acá le van a hacer un papel para que ya no vuelva a suceder. Y, pero, ¿cómo? Y vengo sin comer, vengo cansado. Y si ni lo más va a hacer usted, le dije, ah, ¿querías llevarte a todos mis trabajadores también o qué? Bueno, pues me subieron a la patrulla, ahí me tuvieron un rato, ahí interipeteó todavía, creo hasta que completaban el viaje de la patrulla, para llevarme a la Proco. Dije, ahorita sí me van a llevar hasta Barandilla. Pensé yo, yo en mi vida, en mi vida, se los juro, nunca he pisado yo Barandilla. Nunca. No, no me metieron a Barandilla, me llevaron directamente a prensiones en la Proco. Llegando ahí, lo que más me molestó todavía aún, yo dije, pues deben de tener una plataforma, ¿no? Un, una base de datos acá, pues sofisticada, ¿no? O sea, son, ahora sí que policías que deben estar al día, yo me imaginé casi a la FFI. Llego y una señorita ahí le dice a uno de los agentes que estaban ahí, dice, oye, dice, háblale a este teléfono, a la Fiscalía de Mexicali. Habló y nunca contestaron. Dice, no, no, dice, ahora busque en internet, dice Fiscalía. Lo buscó en internet y dice, su celular. Dijo, de ahí háblale de tu celular. Ok, le habló, ya les dio el, le contestaron y les dio el número de aprehensión que supuestamente tenía yo. El cual le dijeron inmediatamente que estaba cancelada. Y pues obvio yo no era porque no correspondía ni mi fecha de nacimiento, ni nada, nada de mis datos. Ni el origen, ni de dónde, de dónde es el supuesto delincuente, el origen suyo. Sí, pues no coincidía nada. Entonces fue lo que me molestó, le dije, oye, ¿eso qué hicieron? Yo lo hago. A mí me, para otra vez, yo me meto al internet, en mi celular, hablo a la Fiscalía, le digo que me tienen detenido, que soy fulano de tal. ¿Para qué la necesidad de traerme hasta acá? No decían nada. Y yo iba bravo, le dije, háblenle aquí al licenciado José Luis de Ligitación. Dije, él me conoce, le lleva el caso del secuestro. Para que vean quién soy yo. No, pues ya nada más me sacaron a la puerta y, usted disculpe, y ahí grabaron un video que por ahí está, en lugar de la hoja de este, que me iban a dar, donde me liberaban, pues, para otra vez ya no tener, ah, que no me la podían dar, que porque ya la orden estaba cancelada. Entonces, yo digo, o sea, ¿qué jugamos con la base de datos que tienen de delincuentes y todo? Si no tienen los suficientes datos, no tienen nada. Pues, cualquiera es un delincuente. Y más la gente trabajadora, que es la que no sabe mucho defenderse. Sí, lamentablemente, lamentablemente. Y cuando menos, ¿lo regresaron al lugar de donde lo, este, pues, lo levantaron, se lo llevaron? No, me dejaron en la puerta de la Proco, el video está ahí, en la puerta de la Proco, este, filmado. Ya llegó uno de mis hijos, que ya sabían, porque mis trabajadores se llevaron la camioneta. Y ya se vino uno de mis hijos a recogerme. Ya llegando ahí, hasta empezaron a bromear con él. Que le dijeron, les dijo, no, dice yo, si soy Joaquín. Joaquín Rodríguez, oh, ahí te ha puesto, si eres el Chapo, entonces, y empezaron a bromear. Dice, no, pues, tu papá no tiene nada, que quién sabe qué. Digo, pues, sí, yo sabía, yo sabía que no tenía nada. Le dije, y es más, aquí en la Proco deben saber. O sea, lo hacían ver como el Chapo Guzmán. No, el Chapo de Mexicali. El Chapo de Mexicali, perdón. Ajá. O que, sí, como el Chapo de Mexicali, pero no el Chapo Guzmán, porque es Joaquín Rodríguez. Ajá. Así es. Híjole. De verdad, es una pena, es una pena que luego, por tratar de buscar sacar dinero, lleguen a, pues, a estos, a estos extremos. Lamentable, de verdad. ¿Qué pasó después? No le dieron ningún documento. No tiene ningún documento ahí para... No. Que si lo vuelven a detener. Absolutamente no. Hasta riéndose. Este, y, pues, han seguido. Yo traigo varias obras del estado de Michoacán. Este, anduve cerca de Guerrero y se me hizo fácil sacar licencias de ahí. Por lo económica, por lo que usted quiera, porque a veces... No hay momentos rápidos. Sí. En el lugar la necesitan. Ajá. Y yo siempre que mis camionetas, no tengo muchas, son tres camionetas, pero van a diferentes lados, cargadas de madera a veces. Toda la madera que yo manejo es legal, toda bien documentada, con mi guía fiscal, mi nota fiscal, perdón, y la nota de origen donde la compré. Y en todo caso que exceda yo el límite, porque son 600, 700 pies lo que puedo manejar. Si excedo eso, este, ya llevo guía forestal. Y aún así, con documentos completos, lo paran, les, le pidan, perdón, este, le buscan, le buscan a... Le sacan dinero. A sacar dinero, sí. ¿Cuánto le han llegado a sacar? Me han sacado, no mucho, mil pesos, 600. No, pues como no, si son... A veces... Mil pesos son mil pesos, 600. Y les soy honesto, si me piden para un refresco, en buena forma, ahí están 100, 200 pesos, no hay ningún lío. Pero ya cuando empiezan, que te voy a llevar al corralón, que te voy a llevar a Barandilla, que traen malestre, como voy a traer malestre, está todo bien. Que las licencias eran apócrifas, que no eran legales. Le dije, esta licencia me la valen hasta en Estados Unidos, por si tú no sabes, le dije. Y la de Estados Unidos, aquí tú me la debes valer. Y yo soy, yo este, tengo mis hijos allá, ellos traen licencias, y a veces llevan licencias de aquí, y allá se las valen. Ellos ahorita traen licencia en Washington, allá están trabajando, hacen lo mismo que yo aquí. Le dije, y les valen la licencia de aquí de México. Le dije, tú no, tú no, aquí no, no, no me la puedes valer. Es de Guerrero, yo puedo traer licencia de cualquier parte del Estado, siendo siempre de cualquier Estado, perdón, siendo siempre de aquí de México. Y aunque fuera de USA, le dije, tú no me la tienes que valer. No, se ponen agresivos, luego no entienden. Le dije, saca tu lector de QR, escanealo, y ahí aparece. Si aparece error, es falsa. Si aparece el nombre, gobierno de Guerrero, licencia original, y el nombre de la persona a quien está, está correcto. No, ni siquiera sabían que era lector de QR. Híjole, lamentable, de verdad, lamentable, don José, lo que le pasó. Y que esto es un hecho, esto es real, es real, querido Vitorio. Ahí está. Testimonios constantes que usted ha escuchado aquí de extorsiones de los elementos de tránsito. Don José se dedica a trabajar, a hacer alga obra con madera, y él tiene que transportar madera, documentado como usted lo está escuchando, documentado bien. Y los elementos de tránsito, pues como siempre, tratan de intimidar, espantar a la persona con que se van a llevar el vehículo al corralón. Y sí lo hacen, sí lo hacen. Pero, si pueden en el lugar, van a sacar dinero. Una vez que hagan el arrastre, van a sacar más. Tres, cuatro o cinco veces más de lo que le piden en el momento. Es lamentable. Pero bueno, una realidad. Don José, ¿algo más que agregar? Pues, nada más, muchas gracias a su auditorio por vernos, y la oportunidad que me dio usted aquí a 90 grados de venir a exponer mi testimonio. Es, sería todo. Esta es su casa, y este es su espacio. Muchas gracias. Aquí le damos voz, y de verdad, las injusticias no van con nosotros. Las injusticias jamás debemos de callarlas, don José. Hay que señalar, siempre, no callar, y señalar cuando, pues, se violenten nuestros derechos en todos los sentidos. Cuando sea víctima de una autoridad. Cuando sea víctima de cualquier autoridad, querido Víctor. Le agradecemos a don José Rodríguez Salgado, el haber aceptado la invitación, y de verdad, denunciar estos hechos de extorsión por autoridades de tránsito del Estado de Michoacán, a cargo de Jorge Alvarado Cerrato.